Bienvenidos a Uncomo, yo soy Linoa Carvallido y os voy a enseñar ahora cómo realizar la vuelta en rock and roll. Primero haremos la vuelta de la chica y después la vuelta del chico. Como podéis recordar, el paso básico del rock and roll, cuando hacíamos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, lo que debemos hacer es introducir la vuelta en medio de estos pasos. Lo que haríamos, si fuéramos chicas, sería un, dos, tres y cuatro, cinco y seis. Con lo cual, en cuanto nuestro pie apoya en el número cuatro, giraremos. Como vemos, un y dos, tres, apoyo, abriendo un cuarto mi pie, justo en la pierna de base derecha voy a girar con la izquierda mi impulso y acabo haciendo cinco y seis. Mientras la chica hace esta vuelta, el chico permanece en una posición bastante estática, repitiendo una y otra vez el paso básico y dando el impulso con la mano izquierda. Con lo cual, el chico lo que haría sería un y dos, tres, impulso, cinco, recojo. Si el chico quisiera dar una vuelta, la técnica sería la misma, pero reproduciéndolo con el paso izquierdo. Entonces haría un y dos, tres, apoyo, giro, cinco y seis. Lo repito una vez más, un y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado y os invito a que os suscribáis en el canal de Uncomo para que podáis seguir practicando esta actividad tan divertida y que además beneficia mucho al cuerpo. Bailar y seguir así. ¡Hasta pronto!